Con sus mármoles y sus bronces parecía la chacarita aquel viejo café del once con orquesta de señoritas Allá íbamos muchas tardes una barra de juvenilia a escucharlas desde el oscuro reservado para familias Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error Nadie supo de que naufragio la salvaba el conservatorio para así ganarse la vida de lloronas en un velorio Una noche se hicieron humo de su palco descolorido y tomaron violín en bolsa un tranvía para el olvido Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor Un tiempo mejor